yo rompí la reversa porque cuando tu tienes opción de la reversa tu como que la ve la R tu la ve tu sabes pero cuando tu la borras la sacas y dices yo no tengo aunque quiera no puedo aunque tenga lámina en los ojos no puedo rompí la reversa Dios mio diga que rompí la reversa rompí la reversa me quiero la atención ver aquí algo que la persona de Jesús se le compara con el león el león de donde de donde? el león de la tribu de Judá investigando un poco acerca de esto me llamó la atención ver que el asunto no es nuevo sino que se remonta a un nivel muy alto por ejemplo el libro de Apocalipsis dice que Juan vio los sellos que vio el libro que no había nadie que desatara los sellos que lloraba mucho y que alguien le dijo no llores Juan porque hay uno digno el león de la tribu de Judá se halló digno de desatar los sellos y de abrir el libro me llama la atención cuando voy a ver porque se le llama a él el león de la tribu de Judá y veo que es en Génesis 49.9 donde Jacob habla proféticamente a su hijo Judá el cuarto hijo de Lea y le dice como cachorro de león se ha nutrido de la presa se tiende al secho como león como leona que nadie se atreve a molestar cuando más adelante Leo también dice de Judá viene Silo Silo se traduce literalmente como el enviado por eso a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá pero entonces digo ok él es el león de la tribu de Judá de él yo nací porque hay dos familias en la tierra está la familia que sale de Adán es la familia natural pero hay otra familia la familia de los sobrenaturales a esto se refiere Juan 1.12.13 cuando dice mas a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad ser hechos hijos hijos de Dios los cuales no son encumbrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios ahora bien espérate él es el león de la tribu de Judá yo salgo de él yo tengo que nacer otra vez ya yo no pertenezco a la familia de Adán ahora yo vengo a salir de la familia de un león oh gloria a Dios amén espérate cuando tú vas a buscar el término ADN en el diccionario te das cuenta que el término ADN literalmente se traduce como lo siguiente línea de códigos que dan información de donde alguien procede por eso es que cuando mucha gente dice yo tengo el ADN de Cristo algunos lo cogen suave pero otros dicen espérate ¿qué significa esto? es una línea de códigos que da información de mi procedencia por eso no importa que la gente se muera 20 años después pueden sacar lo que quede de sus huesos y habla y dice ¿de dónde sale? ¿de dónde viene? ¿cuál es su familia? ¿cuáles son sus ancestros? ¿me está hablando de un nuevo nacimiento? ¿me está hablando de un león? ¿me está hablando de una procedencia? ¿de una ADN? ¿dónde están las leonas aquí? pero yo quiero hablar que de leonas en esta hora y yo quiero que tú le digas a tu vecina abróchate el cinturón mire abróchate el cinturón que hoy tú vas a tener que surgir aquí yo no vine a atar con gatitas yo vine a atar con leonas y yo no quiero hablar con gatitas ¿dónde están las leonas de mi cuerpo? yo quiero ver ¿dónde están? diga tu vecina ¿qué va a dar un frugido aquí? ¿qué es el león? oiga esto se conoce como uno de los felinos más poderosos de los cuatro poderosos que hay en el planeta Tierra junto al tigre el leopardo y el jaguar se dice que lo más interesante que tiene un león es su rugido muchos años han dedicado a la investigación del rugido de este felino porque misteriosamente un león puede rugir y su rugido es tan fuerte y tan violento que retumba el lugar donde el león está y no solamente hace que la Tierra sienta que rugió sino que su rugido se extiende hasta 8 kilómetros de distancia 8 kilómetros es exactamente la distancia de 70 canchas oiga esto 70 canchas de baloncesto de 283 tareas de fútbol donde se juega fútbol 8 kilómetros es la velocidad que puede correr un auto Ferrari en 5 minutos a toda su velocidad 8 kilómetros donde el ruge la gente sabe que hay un león rugiendo pero donde están las leonas mías oiga lo que pasa con el león las investigaciones que se han hecho acerca del león dice que hay varias razones por las que el león ruge número uno ruge para espantar cualquier criatura que pueda ser amenaza para la seguridad de su manada oiga lo que te voy a decir mujer yo necesito tu atención en esta mañana tú tienes una visión que nadie en tu casa la tiene la mujer tiene una ventaja sobre su enemigo en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 se habla de que el señor pone enemistad entre la serpiente y la mujer una enemistad eterna yo no sé cómo es que tú quieres que la gente que Dios le ha permitido que te hagan guerra se vuelvan bueno contigo tú andas queriendo y que sea bueno contigo Dios no lo trajo para que sea bueno contigo Dios lo trajo para revelar tu esencia y decirle que a quién es para responder ahora dile a tu vecina yo conozco a mi enemigo la mujer tiene una ventaja tan fuerte que ella puede ver al diablo antes de que se manifieste ella puede ver a un gay malicia antes de que la malicia se desape ella puede advertirle a un hijo y decirle no te me juntes con ese amigo y el hijo dice pero por qué mami él no es malo ella ni siquiera lo puede explicar aleluya ella no tiene palabras en lo malo ella lo ve Dios mío yo no sé por qué ella lo ve ella la persigue aleluya ella persigue a las mujeres que tienen problemas en la casa ella puede ver que hay una guerra algunos como no entienden su visión dicen esta mujer si es celosa alguna vez eres celo y es inseguridad y yo reprendo eso porque tú no tienes porque tú no tienes que sentirte insegura por nadie déjame decirte quién tú eres tú eres única y tú no tienes réplica el que te pierda a ti se perdió no vive a tu vecina cuídame mamá ahora después vive ¿sabes lo que dice el Señor? tú eres única déjate de estar comparando porque nadie aporta lo mira te voy a decir una cosa tú sabes lo que tú tienes que hacer mujer que estás aquí tú tienes que hacer las cosas a un nivel tan alto de excelencia que la gente cuando tú le hagas algo diga lo que ella haga no lo encuentro en otro lado una amiga de 100 días pasados que tú tienes hasta que besar a tu marido de tal manera que sea tan excelente que cuando él vaya por ahí a buscar cosas raras él diga este material no se parece al original dale a palco más fuerte va a ser más fuerte y ya te imaginas la cosa que nos ríe aquí hay 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo quiero que tú eres toda mediocridad hoy tú no naciste para ser mediocre pastores que ya no tengo fuerza háblame a tu carne y dile mira es que yo te voy a imponer la leona que está dentro de mí se va a tirar la leona es que va a acertar yo no voy a dejar que el diablo se juegue la mina la leona que está en la lápiz ella es rojo porque persigue una amenaza oh my god oh my god ¿sabes qué? así dice el señor impone 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 en el mundo espiritual tú no le tienes que estar pidiendo favores al diablo tú le tienes que dar orden háblame con la autoridad que tú tienes tú me te metiste en la casa equivocada te metiste con la familia equivocada te metiste con la mujer equivocada aquí hay lugar aquí hay lugar aquí Dios mío yo soy gloria yo soy gloria ¿sabes qué? cuando tú veas a una amiga rara de tu hija aunque ella se sienta mal siéntala y místrale dile a mí no te conviene es mejor verla llorar por la amiga ahora y no ver como el diablo la destruye la madre de la vida cuando tu hijo se esté quitando con gente que no son de Dios místrale hazte amiga de tus hijos gana de tu territorio y alegró una ruge el dios mío ella ruge tratando de espantar cualquier criatura que pueda amenazar la producción de su territorio ¿cuántas van a ruge en esta hora? me quedo conmigo razón número dos ¿cuál es la razón número uno? espantar lo que amenaza la seguridad de la mamá oiga esto la número dos ruge para asustar a sus presas mientras preparan sus movimientos finales para matarla y así cumplen su papel de proveedor ¿sabes qué? hay gente aquí que sin darse cuenta han estado emitiendo un rugido desde que tú naciste tú estás emitiendo un rugido y por tu rugido es que el diablo te ha querido matar desde que tú eras una niña gente que se suponía que te dieran la mano y te han dado la espalda gente que se suponía que te protegieran y han abusado de ti y tú dices pero ¿por qué mi propia familia? el problema es de ellos es que tú vienes emitiendo todo el mundo vio en tu casa que tú venías emitiendo rugido en la escuela se te no cabe el liderazgo en la empresa si tú decís nada tú emites un rugido porque lo que tú haces es marcar donde tú llegas Dios mío me ama oh Dios me ama oh Dios donde me ama aquí hay una unción sobre algunas mujeres aquí hay una unción sobre algunas mujeres que cosas que otras abandonaron y que porque no podían cuando tú agarraste algunas habían dicho eso está no sirve eso está muerto eso no sirve pero cuando llegó a tomar el ministerio que no avanzaba avanzó la familia que estaba destrozada tú la reedificaste la iglesia que estaba pagada con la gloria de Dios sobre ti tú quieras pide visitar para tu reedificar esto vamos a armar un fuego aquí vamos a hacer que las leonas se despiertan diga conmigo despiértate diga en tu vecina despiértate despiértate razón número tres ay Dios mío aquí está perdiendo esto dígale que te queda al lado te dije que te abroche el cinturón razón número dos cuál es asustar a sus presas para que sepan que una leona viene razón número tres ruben para reunir a los miembros dispersos de su manada Dios mío mi Dios yo no sé quién se fue de tu casa pero así dice el Señor ruben por él ruben por ella mi Dios emite tu sonido hermanos mire hay algo serio aquí y es lo siguiente muchas veces nosotros estamos esperando que la gloria y la bendición venga de afuera y realmente Dios dice está dentro el rugido está dentro suéltalo emítelo la tercera razón por la que la leona rugue es diciendo oye todo lo que el enemigo se robó de mi casa yo lo voy a salir aleluya yo no sé si tú entiendes esto pero el Señor que estaba hablando me dijo dile a las mujeres que tú le vas a ver la cara hoy que recojan todo lo que se puede la casa y que lo recojan todos los intereses dame un minuto tú sabes que hay un predicador que yo admiro mucho se llama Didi Jace lo han oído ustedes conocen el testimonio de él déjenme decirle que hubo un tiempo en el que Didi Jace se fue cayó con una mujer y sabes quién fue a buscarlo a la casa donde él cayó la esposa se le metió en la casa y le dijo a la mujer ese hombre no es tuyo es mío no vete que yo me voy a quedar con ella y ella dijo que se va conmigo yo no venía a estar con gatitos a ti es que yo no sé a Dios mío Dios mío que era el que te queda de nuevo a ti que te está hablando y le voy a salir a buscar lo mío voy a apoyar voy a pedir por lo mío que le desplazo fuerte al Señor de esta hora llegó el momento de recoger de reposicionarte de volver a admitir tu sonido la razón número 4 ¿cuántas están listas para la razón número 4? razón número 4 los leones rugen para proclamar su dominio avisándole a otro león que a él es el que domina a él de todas las razones que estudié acerca de por qué el ruben es la que más me llama la atención él rugue haciéndole saber a toda la leoncita hay una leona aquí te digo algo tú tienes que comenzar a ponerte en tu posición hermanos miren le digo algo dejen la depresión póngase de ella y odélele a ese hombre vaya a ver lo que usted va a hacer pero déjese de estar ay que yo me hago una colita si me quiere como quiera me quiere mira hay una hay una guerra donde tú vas a tener que ser sabia terriblemente tú vas a tener que mira tú vas a tener que hacer uso de todo lo que Dios te ha dado a ti mira tu vecino mira activa lo tuyo activa lo tuyo ¿cuál es la cuarta razón por la que el león ruge? avisando a otro león que él es el que gobierna yo te voy a hacer una pregunta ¿cuándo fue la última vez que tú rubiste? oh santo oh santo yo no vengo a preguntarte ¿cuándo fue la última vez que te quejaste? ni ¿cuándo fue la última vez que lloraste? y dijiste ay que mala familia me ha tocado yo te estoy preguntando ¿cuándo fue la última vez que tú rubiste? y que el sonido de tu voz le avisó al enemigo este es mi territorio aquí gobierna el Señor aquí Dios me ha dado autoridad a mí ¿cuándo fue la última vez que rubiste? mujer óyeme bien según los 66 libros de la Biblia no hay una sola vez donde una mujer haya orado y no se le haya contestado la petición Dios mío hay hombres que se le negó lo que pidieron David pidió porque el niño no se muriera y se murió Moisés pidió por su hermana los 6 días pero cuando una mujer ora oh Dios mío el cielo decía es una mujer la que está orando y sabes que hay mujeres en esta hora que le dijeron al cielo todavía hay leonas que ruben aquí todavía hay mujeres que te están dispuestos a echar el flenco mira lo que te queda dando vamos a echar un flenco vamos a echar un flenco ruben ah Dios mío yo te voy a decir una cosa tú vas a dejar que cualquier reoncito se mete en tu territorio tú vas a dejar que mira Dios mío tú vas a dejar que cualquier guerrita te apaga el rugido tú vas a dejar que lo que se ha levantado en tu contra cambie tu esencia yo vengo desde la República Dominicana a decirte no lo permitas oye mira yo profetizo sobre tu vida y a partir de este día Dios pone hambre y sed de gloria de Él sobre ti para que tú te levantes a rugir por la madrugada para que tú te levantes a pelear a la hora de la madrugada perea lo tuyo ahora perea lo tuyo le rea perea lo tuyo intercede perea 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 se levanta y el apóstol Pedro le dice oiga tengan cuidado porque vuestro adversario es el diablo como león rugiente anda buscando a quien demorar pero cuando aparece uno rugiendo Él dice yo no puedo devorar ahí ese territorio está ocupado ¿sabes qué? hay un testimonio que me llama mucho la atención oía una sierva de Dios hace 7 años dándolo y ella dice ella fue a la iglesia de nosotros en la República Dominicana ella dice que cuando el Señor la llamó le dijo tus hijos me van a servir y ella dice que ella fue pastora Dios la llamó se entregó al ministerio tuvo sus hijos y después que sus hijos crecen uno se descarría el que se descarría se mete en pandillas y lo matan y ella dice espérate Dios le dijo a mí que mis hijos van a ser pastor y otro predicador y la llaman del hospital y le dicen ¿su hijo murió? y ella se queda quieta y todo el mundo piensa que ella se va a poner mal y ella dice yo voy para allá ahora yo resuelvo eso con la autoridad de una leona tú sabes ella llega al salón de emergencia donde están todos los médicos poniéndole máquina y ella dice echen para atrás y yo tengo con la autoridad de una leona oye lo que siento de parte de Dios tus hijos aunque no estén en la iglesia tienen una palabra de Dios o sea prepárate yo siento a Dios prepárate porque antes de que se termine este año hay un amigo que está de carrera hoy que está en la calle hoy que todo va a estar sirviendo de Dios pero que dice van a enrubir van a enrubir las leonas y ella se entra al cuarto del hospital y sabe lo que ella le dice o lo que ella le dice al muchacho muerto fulano tú si eres rapero sinvergüenza yo ocupaba mi cosa ministerial y tú di que muriéndote como que tú tienes permiso parte de ahí ahora mismo sinvergüenza y los médicos se puso loca y ella no viene ella le puso la mano en el pez y le dijo Dios va tú sabes quién yo soy tú conoces mi voz tú sabes el problema de muchas mujeres que la voz de ella no se conoce en el mundo no se conoce pero ella dijo tú conoces mi voz tú sabes que te dedico días horas orando ayunando me entregué a ti yo rumbo por mi casa señor ahora dale orden a la alma Shadomahuacu de este iconio de que no el mal cuerpo porque hasta que tú no cumplas en él lo que tú dijiste él no tiene permiso de irse a la vida levántalo 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 y sabes lo que pasó ayer ¿sabes lo que pasó? no bien ella había terminado de hacer el abrazo y comenzaron una maquinita a sonar y yo me digo y él se levanta y dice mamá cuando tú me llamaste yo iba cayendo en un túnel oscuro y vino un balón rubio con los ojos como de fuego me llamó y dijo tu madre te reclama mi Dios yo no sé que nos van a reclamar reclamando hoy a la maquinita y a tu vecina reclámalos 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 dile a un pueblo que no lo va a destruir reclámalos dile a un pueblo que no lo va a destruir tu casa reclámalos 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 le voy a decir una palabra yo vine a conversar contigo tú me lo permites no se ponen a grabar conmigo si yo le digo algo el problema tuyo no depende del pastor ni depende del sistema ni depende del mínimo dólar que tú ganas depende de tu nivel de violencia en el mundo espiritual te digo algo mientras tú sigas quejándote tú no vas a ver cambio el cambio comienza en ti si tú tienes este libro tú vas a aprender algo y es lo siguiente yo decía en días pasados que la gente cuando comienza un año nuevo comienza a decir este es mi año este es mi año perfecto no está mal el único problema es lo siguiente una ropa nueva no hace un cuerpo nuevo una casa nueva no hace un hogar nuevo un vehículo un vehículo 2016 no cambia el chofer si el chofer no cambia la mentalidad el vehículo 2016 va a terminar como el viejo un año nuevo no hace una vida nueva lo que hace una vida no es una mente nueva te voy a decir espérate espérate si tú no cambias en este año y déjate de estar buscando tanto que te profeticen la profeta eres tú yo no sé si tú quieras mira Dios mío tú tienes que pararte y le pego de tu casa y hablarle y decirle oye profeta lo que viene para ti en este año tiene gloria tiene disciplina tiene sometimiento tiene guerra tiene autoridad tiene sanidad tiene prosperidad tiene restauración tiene porque se levantan las muertas tiene conmigo viene ay Dios mío siento a Dios espérate Dios mío yo veo que si me veo dame un segundito sabes lo que te voy a decir y yo quiero que tú me escribas yo sé que muchas de ustedes gracias al Señor están conectadas con nuestro ministerio a través de las redes yo voy a oír tu testimonio si tú sigues esto si Dios fue quien me trajo aquí esto se va a cumplir en tu vida yo pongo hoy yo me hablo así como en el mundo espiritual yo digo Señor mira aquí estoy y en el nombre del Señor yo te voy a profetizar esto desde hoy haz un pacto con Dios de orar una hora al día una hora y mira tú vas a ver si en seis meses si en seis meses tú no ves la diferencia llámame porque cosas que tú no pensaste que iban a vivir oh my God se van a despertar cosas que tú demás te digo que el divorcio no va oh my God los papeles que tú firmaste Dios dice reviento que no va yo estoy hablando con ángeles y vengo a revertir eso ahora dice Dios conéctate una hora al día una hora al día lo que estaba muerto va a tener que vivir lo que estaba seco va a tener que revalorizar lo que estaba caído se va a tener que parar que iba con él los papeles cuántas aceptan el reto aquí en esta hora cuántas son leonas no van a ser que la leona dile a la que te cae en la guardia que viene lo bueno oye lo que pasa con la leona según el libro de Proverbios capítulo 30 verso 30 dice el león fuerte entre todos los animales no vuelve atrás por nada no vuelve atrás por nada te digo algo cuando tú haces un pacto es un pacto no vuelvas atrás oh Dios mío no vuelve mira lo que pasa es que ya tú has caminado mucho como para retroceder hay momentos que cuando Dios está trabajando contigo tú sientes que de alguna manera te le caes a Dios y tú dices wow yo le fallé en esto y que mal porque siento que retrocedí dice el Señor sabes que yo voy a recogerte del mismo piso y yo contigo voy a comenzar a hacer algo nuevo otra vez sabes que a alguien Dios le está diciendo aquí no acepto culpabilidad en tu contra todo lo que quiera culparte no importa lo que quedó atrás dice el Señor yo lo borro y desde hoy yo comienzo a edificar una vasija nueva habrá quien que reciba esto aquí habrá quien que diga yo no recibo en esta hora gloria a Dios lo que la gloria tienen que hacer cuando deciden rugir y es ubicarse en una posición de autoridad donde el diablo la tenga que respetar tú sabes a quien respeta a Satanás no era la mujer que se ve muy bonita que andan con su pelo sus tacos sus cosas eso a él no me impresiona a él me impresiona a las mujeres que saben decirle a la tentación conmigo no necesito hablarte de eso porque este es otro punto y con este punto termino cuídate de los amiguitos que quieren darte lo que tú no recibes en la casa hoy el enemigo está destruyendo fuertemente hogares porque Satanás siempre encuentra un amiguito íntimo que te quiera dar cariño que te quiera dar afecto las ofertas del diablo siempre van a parecer buenas si parecen malas tú no las vas a querer tiene que tu carne sentirse bien con ellas ¿sabes lo que hace la guerrera? la guerrera sabe que muchas veces la gloria de Dios y lo que Dios ha designado para ti no es lo que la carne quiere no es lo que la carne le gusta además te digo que hay muchísimas mujeres solteras por ahí en iglesias y tú sabes por qué ya no están casadas porque ella anda buscando algo que complazca su carne se le olvidó que los códigos son más importantes que la carne se le olvidó que el designo ay Dios mío tú sabes el discurso cuando te está esperando de hace 20 años se sienta todo el domingo al lado tuyo y le dices adora dile a tu vecina ay 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 diles mira es a ti que te están hablando no pero tú quieres ir a Rubi tú quieres ir a Orlando tú quieres señor donde dice señor donde te voy a conocer a quien pero míralo allá que se siente en el banco adora y así dice el señor ten cuidado porque la oferta va a venir de lo que a ti te gusta oh my god además te digo que de lo que parece bendición pero como yo identifico si es bendición o no hay una manera que yo necesito que por favor no se te olvide cuando tú quieras saber si algo es de bendición o no para ti identifíqueme en el nivel que tú estabas antes y en el que tú estás ahora si esa persona que entró a tu vida no te sube de nivel hacia arriba y te desciende y te seca no importa cuán lindo se vea cortalo hoy cortalo hoy cortalo hoy ¿sabes qué? yo estaba contándole a la pastora ayer un testimonio de una persona que amo mucho y esa persona tiene un año y medio que se reconcilió con el señor es una persona muy elegante muy bonita y ella está esperando un esposo ella viene de una situación está esperando un esposo se siente que ya está lista pero hay alguien de afuera que la mira y dice wow que bien se ve va a la iglesia se convierte tiene un mes que se convirtió y dice ya yo estoy listo para ser tu esposo porque yo tengo un mes que me convertí algunas veces cuando tú le das una prueba a Dios Satanás dice te voy a subir la voy a improve la misma prueba la sube de nivel ¿ustedes lo que están entendiendo? si tú no caí y tenés una tentación como un impío te mandan uno de la iglesia con el que la sube me libera porque digo el diablo vaya no caigo con esto o déjame yo disfrazarme disfrazarme ahora de tal manera que tú casi digas pero que eso tiene que ser de Dios yo vengo a hablarte hoy de parte de Dios aquí vengo a declarar que todo lo que Dios no plantó en tu vida hoy se desarraiga que todo lo que Dios nos puso hoy antes de Dios abarra con agua antes de Dios sacrificar primero remueve los escombros antes de Dios plantar primero quita la maleza donde estamos que van a rubir en esta obra se contigo en que dura tres semanas un mes sirviendo le va a dejar pedir la mano a un despator luego dice que ya se comprometen digo Dios ¿qué es esto? me sueño que no el asunto no es de Dios y lo veo en el Espíritu ¿te acuerdas lo que tienen las mujeres? amén amén antes de que la pases por eso muchas mujeres dicen a los maridos yo te lo dije oye yo te lo dije a ti y cuando tú le dices a los maridos al principio dices que la mujer es un favor pero aquí yo no entiendo tu visión y después que pasa el problema a ti no te asombra le asombra pero a ti no porque tú lo viste hasta el que llegue entonces yo lo viste lo digo y gracias al Señor Dios se me adelanta y ella se sueña que está en un hospital postrada y que el hombre está sentado en la cama mirándola yo le dije vino a hacerte un aborto de lo que tú tienes de parte de Dios hay amigos que vienen a hacerte aborto hay amigas que vienen a hacerte aborto todo lo que te quieras sacar del carril de Dios está enviado por el diablo para hacerte abortada Dios diga la que te queda dada sácalo diga sácalo diga suáltalo sácalo sácalo y sabes que el hombre millonario le regala una ranch roba de los años